Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto ¿Pero? Si es que yo he podido narrar Si es que yo he podido narrar ¡Paco! 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 ¡Estás nominado! ¿Aquí es? ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy! ¡Que acabaron aquí! ¡Muy bien! ¡Paco! Es que están superando ¡Ay, madre! ¡Hostia! ¡Está paella! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Paco! 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 ¡Mario! ¡Paco! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Ey! 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 Este es mal, este es mal! Este era lo mismo... ¡Ni! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un pinguino! ¡Pero ya lo sabías! ¡Pero ya lo sabías! ¡Pero ya lo sabías! ¡Linux Power! ¡Es un pinguino muy lleno!